Hola, si quieres empezar a ver Higurashi no Naku, es posible que te pierdas preguntándote cuál es el orden correcto para ver Higurashi no Naku, y en este vídeo estoy aquí para explicarte el orden cronológico para ver Higurashi no Naku. La primera temporada fue lanzada en 2006 llamada Higurashi no Naku Kouro Oni, y esta temporada tiene 26 episodios. Y la segunda temporada fue lanzada en 2007 llamada Higurashi no Naku Kouro Onikai, y esta temporada tiene 24 episodios. Y luego se lanzaron 3 soba para poder ver. El primer oba fue lanzado en 2009 llamado Higurashi no Naku Kouro Oni Rei, y este oba tiene 15 episodios. El segundo oba fue lanzado en 2010 llamado Higurashi no Naku Kouro Onikira, y el tercer oba fue lanzado en 2013 llamado Higurashi no Naku Kouro Onikaku, Audra. Y la tercera temporada se lanzó en 2020 llamada Higurashi no Naku Kouro Onigou, y esta temporada tiene 24 episodios para ver. Y la cuarta temporada se lanzó en 2021 llamada Higurashi no Naku Kouro Onisotsu, y esta temporada tiene 15 episodios para ver. Y ahora se termino y no hay más capítulos para ver y hasta el próximo vídeo.